hola hola a todos y bienvenidos a mi nuevo tutorial donde les estaré dando tips básicos de defensa les hablaré de las tres técnicas más importantes para defender y la primera de ellas es cómo utilizar el botón de entrada normal y empujar para realizarla debes presionar el botón b en xbox y círculo en playstation 4 en los controles por defecto con ella quitarás el balón cuando esté cerca del rival o en su defecto lo empujarás hasta robársela debo decir que para realizar la entrada tendrás que calcular el momento antes de hacerla o de lo contrario fallarás este es el momento en que debes presionar los botones antes mencionados para hacer una entrada con éxito y en este es como no debes hacerla o de lo contrario ocasionarás una falta o fallarás la entrada y perderás al atacante también como expliqué anteriormente si presionas estos botones repetidamente empujarás y alarás a tus rivales hasta quitarles el balón la forma correcta de presionar los botones es como se muestra en estos momentos o de lo contrario si los presionas demasiadas veces ocasionará falta e incluso penales tontos como éste que podrían terminar definiendo un partido en tu contra el segundo punto tratar es la anticipación lógicamente no somos adivinos pero sin embargo en muchas ocasiones podremos intuir los movimientos de nuestro rival la anticipación consiste en mover a nuestros jugadores a la posición donde se encuentra el posible receptor del pase en el primer ejemplo lam trata de tirar un pase desesperado hacia adelante pero logré intuir la jugada y terminé cortando el mismo pase con benatia de igual forma sucede en este ejemplo aquí logró hacerlo con vender pero teniendo menor tiempo de reacción y en este ejemplo retrocedo a lam para evitar que bail reciba el pase este último ejemplo es con un balón largo aéreo en estas situaciones deberás seleccionar a tus centrales y retrocederlo hasta la posible posición donde caerá el balón y despejarlo de una vez para evitar posibles entradas o rebotes que le queden a los delanteros el tercer y último punto por hoy son las barridas cuando las utilizas correctamente son un arma muy efectiva de robar el balón a los rivales se realiza presionando los botones x y cuadrado en xbox y playstation 4 respectivamente como pueden ver las que realizan esos clips son barridas efectivas que terminan cortando limpiamente una ocasión de ataque del rival en este momento es que deben realizar la barrida para quitar el balón al rival efectivamente ni antes ni después sino en el momento exacto y este es el momento en que no debes realizar la barrida o de lo contrario regalarás al defensa y estarás en problemas repasemos el primer punto son las entradas normales y empujar son las que usarás a menudo para los duelos en la media cancha y jugadas con bajo grado de peligro el segundo punto es la anticipación que deberás usar frecuentemente si te gusta jugar a tener la posición del balón evitando que tu rival la tenga por mucho tiempo y el tercer punto son las barridas las cuales deberás usar con menos frecuencia en jugadas que realmente necesiten de ellas para cortar los ataques porque es un arma de doble filo y quiero aprovechar para anunciarles mi primer sorteo y es que cuando lleguemos a 500 suscriptores estaré sorteando 100 mil monedas de ultimate team señores al suscribirte y comentar mis vídeos estarás participando en el sorteo no te olvides de seguirme en mis redes sociales arroba hayan doble piso lover en twitter y facebook y lover xhd en instagram esto fue todo por hoy déjame un like si te gustó el contenido comenta que te gustaría ver próximamente y si quieres ganar 100 mil monedas que esperas para suscribirte soy lover y nos vemos próximamente bye bye y